Tú solo sabes sentirte bien, tú solo sabes sentirte bien Siempre la dieta te queda bien, costó por el pan de señalé Tú nunca diste a tu corazón, ya eres el centro de la presión No sé dónde estás, no sé dónde estás ¡Sol! 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 Llámame, dices que no hay tiempo ¡Con cuanto calear un granelle! Si me preguntas qué pienso yo Es que ya hay un interior amiento exciting Que vuelve regresé Que vuelve regresé ¡Que vuelve regresé some more! que todo regrese soledad que todo regrese soledad que todo regrese soledad Y te pregunté si en dónde estoy Sabes que tengo tendencia mejor Y ahora me dices que redo само waiting ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!